¡Hola! ¡Muy buenas a todos! Bienvenidos a otro vídeo del canal de Papadri Aquí estamos de nuevo con una apertura de la revista Jugón, la número 123 Una revista Jugón, de las que sí merecen la pena por el contenido que traen Porque es muy importante para los que somos coleccionistas Y ahora vamos a ver lo que nos trae, porque si miramos por aquí Vamos a meterle un poquito de zoom ahí Ampliamos Nos trae 3 sobres de los cromos de la liga este del mercado de invierno La actualización que ya está aquí disponible Y nos vienen también 2 cards de edición limitada de Adrenalin Y más 2 sobres Así que por 3,99€ no está nada mal No está nada mal, así que vamos a ello, vamos a abrir A ver qué nos sale por aquí Está claro que las ediciones limitadas y los cromos de la liga este van a ser todas iguales En las revistas Pero lo único que nos puede variar es el contenido de estos 2 sobres de Adrenalin Lo primero que tenemos por aquí es las ediciones limitadas de Parejo Y de este dúo de Arda Turán y Rafinha Que vendría a ser un dúo imparable, aunque aquí pone edición limitada Lógicamente, aquí están estas dos Que van directamente para nuestro álbum Y luego después tenemos aquí 3 sobres de la liga este Donde vienen los cromos del mercado de invierno Dentro de la revista Hay unas cuantas hojas que son para añadir al álbum De la colección original Para pegar estos cromos Y después tenemos, como os decía, estos dos sobres de Adrenalin Pero ya sabéis que estos vienen pelados, pelados, pelados Porque sobre gratuito, con esta promoción Puedes conseguir hasta 65 cards distintas de la colección Es decir, que tampoco vamos a tener tanta suerte De que nos salga un balón de oro Así que nada, vamos a abrirlos Vamos a abrirlos a ver Qué cartas nos salen Por aquello de tener un poquito de curiosidad De decir, bueno, pues a ver A ver qué nos trae el álbum Pues nos trae a Szymanowski Ídolo como carta especial aquí en el Leganés Pues pues cartas base Tenemos a Roque Mesa Tenemos a Charlie Mulsonda Jr Tenemos a Camacho Tenemos a Legione Y Roberto Soriano El italiano del Villarreal Este es un sobre Y vamos por el otro que nos trae De regalo de la revista Vamos a ver Pensaba yo Que estaba resistiendo Que estaba resistiendo Ahí tenemos Uy, Iniesta Supercrack Que no está nada mal Que no está nada mal Ahí está, Iniesta Supercrack Y después tenemos cartas base A Isaac Cuenca A Musonda otra vez A Timor del Leganés Del Sevilla A Rami A Dilrami Y por último Del Atlético de Madrid A Bersalico O Bersalco O Bersalico O como lo queráis llamar Pues bien Este es el contenido De estos dos sobres De Adrenalin Donde tenemos especiales De Simanowski De Simanowski Ídolo Y Andrés Iniesta Supercrack Nada del otro mundo Chicos Nada del otro mundo Las dos ediciones limitadas Arda Turán y Rafinha Por un lado Y Parejo Por el otro Y ahora vamos con los sobres De la liga este Pero bueno Antes de nada Vamos a abrir la revista Ahí está Y vamos a ver Aquí Donde está el añadido Que nos trae De Los cromos de la liga este Bueno estos son los artículos Que podéis comprobar en la revista Ya Eso os lo dejo a vosotros Para que la compréis Y etc Para que os informéis vosotros Tampoco os voy a hacer un spoiler aquí No digo yo Vamos allá Vamos a Sevilla por aquí La colección El anuncio de la colección Los postres habituales Y aquí está Esto es lo que os quería comentar Mercado de invierno Actualización Son 42 cromos a mayores Esto está Este es un cuadernillo Que viene en la revista Grapado Y que podéis desenganchar Y luego unirlo A vuestro álbum de la liga este Estos son los huecos Para pegar los cromos Más huecos Bueno son todos así Claro no tienen ninguna información Y termina Aquí mismo Y luego después aquí Continúa la revista Así que vamos allá Vamos a abrirlos A ver que cromos hay En este mercado De invierno de la liga este Y tenemos A Adrián Ramos El colombiano Procedente del Borussia de Dortmund Yago Rerín Procedente del Athletic Club De Bilbao Que fichó en el Leganés Walter Montoya El argentino Que ha fichado en el Sevilla Vesga Procedente de Atleti y Bilbao En el Sporting de Gijón Simone Zaza El super conocido Simone Zaza El italiano que procede del West Ham inglés Donde no tuvo nada de suerte Y tenemos aquí dos entrenadores nuevos Que son Víctor Sánchez de Lamo En el Betis Y Lucas Alcaraz en el Granal Muy bien Muy muy bien Estos sobres Bueno que os voy a decir Son todos iguales Padre y Vespabila Vale 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 Que sí que sí que sí Pero que bueno Que viene bien Por lo menos tener la colección Un poco actualizada Tenemos aquí en el Betis A Tosca Rumano En el conjunto Del Benito Villamarín Tenemos en el Granada Que es el que más Incorporaciones hizo A Ingason El islandés Tenemos a Siobas El griego del Leganés Procedente de Olympiacos Martín de Michelis Todo un clásico Que vuelve al Málaga Raúl Navas Que procede del Sevilla O sea perdón Digo yo que es de Sevilla Pero procede del Ejibar Y que ha fichado La Real Sociedad Muy gran defensa La verdad Me gusta mucho Y Lenglet Que es una joven promesa francesa Que ha fichado en el Sevilla Otro de los ojos Ahí que tiene puesto Monchi en el mercado Y que seguramente Que dé el que hablar Este jugador Lenglet Y vamos con el último sobre Ya sabéis que aquí Bueno no vienen todos Vale No vienen todos los fichajes Va a haber más En la siguiente jugón En la 124 Y aquí tenemos a Siribu Un porterazo Que no ha tenido suerte Tampoco en el Sevilla Y que ha acabado En los Asuna A ver si es capaz De ayudar al conjunto Pamplonica Estos vienen de regreso A ver Aquí Aquí Vale Geray Geray de Atleti Club de Bilbao Geray Álvarez Bueno No necesariamente Son todos fichajes A la vez Que hay un jugador Que ya estaba En la plantilla Pero no salieron los cromos Vale Geray que ya sabéis Que superó un cáncer Que la verdad Que nos alegramos mucho De que vuelva Están los ténulos de juego Estas cosas nunca deben de pasar Jozabez Que se está saliendo En el Celta Los que estáis siguiendo Al Celta de Vigo Se está saliendo Un jugador de grandísima calidad Ahí está Halilovich Que vuelve a la Liga Española En Las Palmas Después de su paso Infructuoso Por el Hamburgo Alemán Samu García Que también regresa A la Liga Española En la mano del Leganés Después de no tener suerte También en el Rubín Kazán El club donde está entrenando Xavi Gracia El ex entrenador del Málaga Y para terminar Tenemos a Peña Aranda Que vuelve también A la Liga Española Todos viejos conocidos Que después de pasar por Málaga Y Udinese Ahora vuelve al Málaga Ahí tenéis a Adalberto Peña Aranda Bueno chicos Pues esto ha sido todo Vamos a terminar La revista Jugón Pasando aquí Rapidísimamente Estos son jugadores Aquí internacionales Chapecoense Ya sabéis que abrimos Hicimos un vídeo De la capacidad de Chapecoense También en el canal Y vamos a última página Que es la que nos ocupa Que es lo que vamos a tener En la Jugón 124 Tenemos Tesorazos Pon aquí A ver Dos sobres con 12 cromos Del mercado de inverno Autorización Vemos ahí a Esteban Jovetich Y a Rubén Pardo En el Betis Y una carta De edición limitada De Adrenalink Que es Aymeric Laporte En el Athletic Club de Bilbao Bueno Bueno Podría estar mejor Pero bueno Son dos sobres De los cromos De invierno De la Liga Este Que nos faltan Que es evidente Y una desilimitada Adrenalink Que bueno Pues vale Pues sí Una más Tampoco es que sea Mucho mucho El premio De Slark Jugón 124 Bueno Si te ha gustado La apertura Dale un buen like Compártelo con tus amigos Coméntalo a ver Que te ha parecido Suscríbete al canal Para que sigamos creciendo Y nos vemos En el siguiente Hasta luego ¡Suscríbete al canal!